Bueno, soy Carlos de Comparsa de la Josefina, muchísimas gracias por invitarnos al homenaje este global en el mundo. Saludos para toda la ciudad que vean esto. Se dio la casualidad que estamos en la comida de despedida del carnaval, que se suele hacer en las comparsas para ser más rico y un grupo humano. Y bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito que estamos reunidos acá en nuestra sede, que somos de San José, y luego después ya a las 17 horas, 17 y algo, vamos a salir a tocar y a hacer cambombes que es lo que nos gusta. Que vengan por acá, que vamos a hacer saludar a toda la gente y todo. Hola. ¿Qué pasa vos? Nada. Agártame a vos, saludadame 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 a vos. Sí, saludadame a vos, saludadame a vos, saludadame a vos, saludadame a vos, saludadame a vos. Ojo que acá puedes ir a trabajar para el mundo después. ¡Ay, es urbano! Vamos a preguntarle a la gente acá cómo están. Están mirando de cine. Hola, gente, ¿cómo andan? Acá, ¿cómo están acá? Acá, ¿cómo están acá? ¿Cómo están acá? ¿Cómo están acá? Con carne jugosa. Saluden. ¿Pueden saludar? ¿Pueden saludar? Tomá, tomá tu vino. ¡Pueden saludar! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos acá esperando en las mantas que están haciendo bañeritos. ¿Qué pasó bien? ¿Cómo vamos a ver? ¡Vamos!